¡Baaa! ¡Baaaa! ¡Baaa! ¡Baaa! ¡Baaaa! ¡Baaaa! ¡Baa! 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 Un acabo mi caracta de Pico Colorado ¡Hay herida la vi mencionando! En la supe de un guayal Urufú, urufú, me cantaré para grito Urufú, urufú, me odieras unirito La cama y un lindado, para grito La pobreza me pladea, aquí te estaré esperando, aunque el dolor me muera. Urrufú, urrufú, me cuantaré mal grito, urrufú, urrufú, que volvieras un grito. La pobreza me pladea, aquí te estaré esperando. La pobreza me pladea, aquí te estaré esperando, aunque el dolor me muera. Urrufú, urrufú, que volvieras un grito. La pobreza me pladea, aquí te estaré esperando, aunque el dolor me muera. La pobreza me pladea, aquí te estaré esperando. 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 Un viejo solitario, inesperanza ninguna Cuide el beso de tres caballos, como por a su fortuna Al frente de vez en cuando, a visitar en las tres ungradas Cuide el beso de tres caballos, como por a su fortuna Cuide el beso de tres caballos, como por a su fortuna Cuide el beso de tres caballos, como por a su fortuna Cuide el beso de tres caballos, como por a su fortuna Cuide el beso de tres caballos, como por a su fortuna ¡Gracias! 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 Nosotros somos una canta de Uitelio ¿¡Gracias por estar conosotros por acá! ¡Gracias!